Ranking con los 15 mejores destinos gastronómicos del mundo. Y te van a sorprender, pero un momento. Ahora sí. Solo te digo que vas a flipar con el tercer puesto, el quinto y el último del ranking. Y en el número uno del ranking está... ¡Italia! ¡Alora! Si te preguntas cuáles son los mejores destinos gastronómicos del mundo, es muy probable que te aconsejen que hagas las maletas a Italia. Las pizzas se encuentran entre los platos más queridos del mundo. Sin embargo, la cocina italiana tiene tesoros regionales, que sería una pena no probar. Lasaña y brasato, alvarolo de ternera de Bologna, agnolotti de Piamonte, tiramisú de Venecia, aceite de oliva de Cuglia y en todas partes vinos italianos de renombre internacional. Es seguro que un road trip gastronómico en Italia excitará su paladar durante muchísimo tiempo. Número dos. ¡Aquí vas a flipar! ¡Es nuestro querido y amado país Marruecos! Marrakech, una ciudad turística de Marruecos que se cita regularmente como el principal destino gastronómico en el ranking anual de todo el mundo. Pues te voy a decir una cosa, pero hay que decir que la cocina marroquí proviene de un saber hacer ancestral y de productos locales de gran calidad. Un verdadero pilar cultural del país refleja sus diferentes raíces. Especias como la canela, el azafrán, el azahar, la miel, la menta, las aceitunas, son un complemento delicioso para las ensaladas y los platos de carne. Su comida callejera es tan popular como sus grandes restaurantes con estrellas. La gastronomía de Marruecos fue clasificada en años atrás como los segundos destinos gastronómicos del mundo por el sitio británico World Sim que recoge las opiniones de los viajeros. Posición número tres. ¡Ay, número tres! ¿Quién está? ¡España y ore! Las civilizaciones que han pasado por sus tierras han dejado su huella. Los fenicios legaron numerosas recetas de salsas, los griegos revelaron los secretos del aceite de oliva y los romanos incorporaron sus propios aromas a los platos españoles. Los moriscos, por su parte, dejaron su huella, como las frutas, los frutos secos, los arroces, las especias e incluso el gazpacho. La conquista de las Américas también permitió la importación de productos como la vainilla, el chocolate, las patatas. Todos estos sabores se pueden encontrar en bares de tapas, restaurantes de todo el país, especialmente en Valencia, Barcelona o Sevilla. ¡Cuarto lugar! ¡Perú! Perú es un ganador habitual de los World Table Hours en la categoría de los mejores destinos gastronómicos del mundo. La cocina peruana tiene algunos de los restaurantes mejor clasificados. Además de una increíble cantidad de platos emblemáticos, pueden orgullecerse de cazar los sabores de África. Asia y Europa. Entre las especialidades que se pueden degustar en el lugar, el ceviche es sin duda la más famosa. Pero tampoco te pierdas el ají de gallina, pollo con chile, el chupe de camarones, sopa de camarones o el guiso de cuí. En el lado del postre, los alfajores o buñuelos de camote son populares entre los golosos. ¡Quinto lugar! ¡Quinto lugar! ¡Quinto lugar! ¡México! Otro destino gastronómico imperdible en América Latina. México es un paraíso para los amantes de la comida. Su cocina también está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene una rica herencia prehispánica mezclada con influencias europeas de la conquista española. En sus platos también se encuentran toques africanos, caribeños, asiáticos y de Oriente Medio. El ingrediente principal de la cocina tradicional mexicana sigue siendo el maíz, junto con frijoles, aguacate, chile y arroz. Algunos de los platos más emblemáticos que puedes saborear incluyen el famoso chile con carne, las enchiladas, el guacamole o los tamales. ¡Sesto lugar! ¡Sesto lugar! ¡JAPÓN! En la tierra del sol naciente la cocina es sana, equilibrada y dietética. Aquí la gastronomía y la filosofía se unen en estrecha armonía. Las tradiciones y las reglas son muy fuertes. Una comida consiste en una sopa, un plato de arroz y tres acompañamientos, generalmente a base de verduras o pescados. Los platos deben terminarse al mismo tiempo, por si no lo sabías. El arroz, la soja y el marisco son la base de las preparaciones. Las influencias chinas, coreanas y occidentales están presentes en muchas de las especialidades actuales. Emblema de la cocina nacional, el ramen es un caldo de fideos embellecido con salsa de soja al que se le añaden mariscos, verduras, huevos y cebolla. ¡Siete! 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 ¡En la India! ¡Ay, cómo me gusta esta comida! ¡Si es que este país a mí me flipa! Si hay un país donde las especias son el rey, en la India. Comino, azafrán, cúrcuma, clavo, nuez moscada dan a los platos un sabor refinado y sutiles. La diversidad de ingredientes hace que la cocina india sea única. Sin embargo, entre el norte de la India y el sur de la India, la cocina varía mucho, muchísimo. Principalmente vegetarianos en el sur. Platos como el dal, del lentejas rojas, matarparer o verduras corma son una delicia. En el norte, aquí hay un festín de pollo, masala, estilo tandoori. India es uno de los mejores vecinos gastronómicos del mundo. Y también uno de los más diversos a nivel local. En el 8. ¡Grecia! ¡Grecia! Por supuesto está el famoso moussaka. Shashaki. En los últimos años, una nueva generación de cocineros ha vuelto a visitar las mejores especialidades del país. Pulpo a la plancha con puré de frijoles. Panacopita, que es hojaldre con espinacas, feta o hierbas. Cuando viajes a Grecia, casi nunca te sentirás decepcionado. Incluso las tabernas familiares más apartadas ofrecen una cocina fresca, bañada por el sol. ¿Estás acojonado que todavía no ha salido a tu país? Tranqui, que seguro que está en breve por salir. 9. ¡Corea del Sur! La cocina coreana va en aumento, como lo demuestran las numerosas barbacoas coreanas en las capitales o en la proliferación de restaurantes y supermercados coreanos. La llegada de la guía Michelin a Seúl también da fe del dinamismo del panorama culinario en Corea del Sur. Platos como el kimchi, bulgogi, bibimbap, cada vez más populares entre los extranjeros. El kimchi, elaborado con repollo chino, fermentado y marinado con chile en el plato nacional. 10. 10. ¿Qué? ¡Líbano! Pues Líbano es uno de los destinos más famosos del mundo por la buena comida. Combina muchas frutas y verduras, lácteos y cereales. El cordero también ocupa el lugar destacado. Los surtidos de medze son perfectos para despertar el paladar a todas las sutilezas culinarias. Tabulé, hummus, labné, falafels, moussaka. Los platos son coloridos y muy apetecibles. Sobre todo trata de sentarse con hambre. Las comidas son muy generosas en los restaurantes libaneses. En el once, en el once, ay que es argentina. No, 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 no. ¡Tailandia! Si la experiencia gastronómica es parte integral de su elección de destino, ¡Tailandia debe estar en esta lista! El sudeste asiático es conocido por su cocina delicada, picante y saludable. En Tailandia, cocinan curry como en ningún otro lugar. Este plato, de origen musulmán, está disponible aquí con pollo, cordero o tofu. El masamán, tailandés, un curry de ternera con anacardos, es imprescindible. La hierba de limón, el cilantro o incluso la albahaca hacen maravillas en los platos tailandeses que también son muy picantes. El patai, otra especialidad de camarón o pollo. Se come en todas partes en las calles del país. Y para acompañar su comida, el NAM, pues sorprenderá gratamente. En el doce, en el doce, Argentina, Argentina... ¡No, Francia! Si el país está en lo más alto de las listas, es sin duda gracias a los grandes chefs como Guy Savoy, elegido como el mejor chef del 2019, resultante de las recopilaciones de los cientos de guías y millones de opiniones en línea. Sin embargo, la diversidad culinaria francesa, oh la la, se expresa sobre todo en sus regiones. Pechuga de pato del suroeste, marisco de Bretaña, alioli provenzal... No hay duda que la dimensión cultural de Francia también se encuentra en sus platos. Trece, ¡China! Es uno de los países que se come muchos animales raros, sean terrestres o acuáticos. En ese país, comer un perro es normal. Y comer animales vivos en la calle, insectos hasta ratas, que no serían parte de la mejor comida del mundo, sino una variedad de comida de todos los que mueven. ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Brasil es el país donde se come mucha carne vacuno, sobre todo el churrasco brasileiro! Que es muy famoso, que por cierto, delicioso, junto a la frijolada con arroz, entre otros, que son símbolo de este país carioca. Asimismo, cada estado de Brasil tiene su comida típica. Por tanto, no sabemos mucho de los nombres, pero ellos están considerados como los mejores pases en su gastronomía latinoamericana. ¡El 15! ¡El 15! ¡El último! ¡El último! ¡Argentina! ¡Sí! ¿Qué miras, bobón? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Eh? Anda para allá. Pues es un país de mucha comida nacional, aparte del asado vacuno. Tienen el locro. Es un guiso tradicional sudamericano en base de maíz molido, frijoles, verduras y carne. Más popular durante la temporada de invierno, ya que se debe tomarse caliente. Los locros generalmente se sirven con pan, como si el plato por sí solo no llenara lo suficiente, vamos. Y aquí llega este ranking anual de los 15 países, con sus mejores platos para degustar el paladar de su gente y de sus turistas que están ahí y quieren disfrutar de su gran viaje, ya que el comer es parte de esta linda aventura y recorrido. ¿Te ha parecido justo el ranking? ¿Qué país has echado en falta en esta lista? Déjalo en los comentarios y te veo en el siguiente vídeo. Adiós.